¡Deutsche Fußballmeister! ¡Deutsche Fußballmeister! ¡Deutsche Fußballmeister! ¡Deutsche Fußballmeister! ¡Excelerive! Sean todos bienvenidos a una emisión más de este su canal Super Bayern. Augusto Pérez quien les saluda y hoy analizaremos el Team Selector de esta jornada 33 de Bundesliga. Último partido en casa de esta temporada para el Bayern Múnich, quien ya se ha coronado campeón, recibirá este domingo a las 9.30 de la mañana, hora de Honduras, hora de Centroamérica, al Stuttgart, quien viene como en la posición decimosexto en la clasificación de Bundesliga y quien peligra también permanecer en la primera división de Bundesliga. Tras el partido, el equipo de Julian Snuggelsmann también recibirá el trofeo de campeón en el Alianz Arena, en nuestra casa, en una ocasión tan maravillosa, el gigante alemán quiere despedirse con su propia afición en casa con una victoria. A continuación, les compartiré algunos de los datos relevantes para este Team Selector ante las puertas de una gran fiesta que sin lugar a dudas lo celebraremos durante muchos días. Y iniciando con esto, hay un claro balance a favor del Bayern Múnich. El Bayern Múnich ha ganado 18 de sus últimos 19 partidos en Bundesliga contra el Stuttgart. Solo hay una derrota que recordamos es en la jornada 34 en la temporada 2017-2018, donde el Bayern Múnich perdió en casa por 1 a 4. Sin embargo, pues como ahora, los del Bayern Múnich, pues ya estábamos consagrados campeones en esa temporada también ante ese partido, así que no se perdía más que los puntos. En total, el Bayern Múnich ha ganado 67 de sus últimos 105 partidos en Bundesliga contra el Stuttgart. En la historia de la competición, ningún otro equipo consiguió tantas victorias contra un club como el campeón alemán ante el Stuttgart. ¿Una victoria en casa para cerrar? Pues el Bayern Múnich sí, puede hacerlo. En las últimas 38 temporadas, el Bayern Múnich solo perdió un partido de Bundesliga en casa en una temporada y fue precisamente ese encuentro que les mencionaba antes, donde perdimos por 1 a 4 siempre contra el Stuttgart. Eso fue en mayo de 2018. En 14 de las últimas 15 temporadas, el Bayern Múnich logró los 3 puntos en la última aparición en el Allianz Arena. Una cuota bastante sorprendente, marcando siempre hitos y marcando las pautas de esta gran competición como lo es la Bundesliga. Y no podemos hablar de Bayern Múnich sin hablar de nuestro ariete polaco, Robert Lewandowski, quien hasta estas últimas fechas, estas últimas noticias, estas últimas semanas, ha estado bajo las miradas de todas las personas, de toda la afición, de todos los medios, dado que todavía está así una nebulosa lo que puede ser la renovación del contrato para Robert Lewandowski. Sin embargo, hablando de su cuota de participación en la cancha con el equipo, con el gol que anotó ante el Mainz, el Robert Lewandowski se convirtió en el primer jugador en la historia de Bundesliga en marcar al menos 34 goles en tres temporadas consecutivas. Un dato asombroso, una gran retribución para nuestro ariete polaco. No hay ninguna comparación para este jugador, ni siquiera comparado con otros equipos de fútbol. Por ejemplo, el Stuttgart lleva un total de 37 goles en esta temporada. El equipo, en general, 37 goles. Mientras que el Arminia lleva 25 goles y el Greutherford solo llegó a anotar 26 goles en esta temporada. O sea que estos dos equipos, el Arminia y el Greutherford, han anotado menos goles que la cuota de goles que tiene Robert Lewandowski en esta temporada. Aquí pues es algo sorprendente, algo para aplaudirle a nuestro ariete polaco, que nos llena de mucha emoción y esperamos pues que pronto pueda resolverse la situación de su renovación de contrato para el equipo para un par de dos o tres temporadas más con el Bayern Múnich. Es el mejor futbolista a nivel mundial, pues puede mejorar su récord. Esperamos que puedan mejorarlo y lograr esos añorados triunfos, ese récord histórico que esperamos que pueda seguir marcando pauta a nuestro ariete polaco. ¿Qué ocurre ahora bien del lado del Stuttgart? El Stuttgart, con 29 puntos después de 32 partidos, está realizando su tercer peor temporada en Bundesliga. Y definitivamente pues le ha tocado la mala suerte de verse en las últimas dos jornadas en las cuales está obligado a ganar para no descender, está obligado a ganar para no descender, pero le toca jugar contra quién? Contra el Bayern Múnich, contra el campeón. Y bien, viendo la cuota de participación en cuanto a los goles entre estos equipos, el resultado más común que se ha visto entre el Bayern Múnich y el Stuttgart es un 2 a 1 a favor del Bayern Múnich. En cuatro ocasiones el encuentro ha terminado con este resultado. Ahora bien, el Bayern Múnich marca en promedio 3.08 goles cuando juega de local y el Stuttgart marca 1.11 jugadores goles cuando juega de visita. Un dato muy interesante, lo que nos marca una pauta de por dónde irá el resultado de este gran encuentro. Y bien, si ya llegaron hasta aquí, les quiero recordar que no olviden suscribirse para que no se pierdan de los grandes contenidos y el contenido fenomenal que tenemos aquí en su canal Super Bayern. Activen a la campanita de notificaciones para que puedan estar enterados de todo lo que se habla en torno a nuestro querido equipo, análisis postpartidos, unboxing de camisetas, noticias, estadísticas, datos curiosos. Cualquier información del Bayern Múnich la podrán encontrar aquí en este su canal Super Bayern. Y además podrán encontrar en la caja de la descripción todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y como si fuera poco, también se encuentra el formulario para la inscripción en el fan club oficial del Bayern Múnich en Honduras. Todos son bienvenidos, pueden inscribirse desde ya y formar parte de esta gran familia. Ahora bien, en este encuentro, es nuestro último encuentro en casa y ¿qué ocurre cuando es un último encuentro en casa? El Bayern Múnich hace la presentación de su uniforme, la camiseta para la próxima temporada y esta ocasión no es la excepción. El Bayern Múnich presentará su camiseta de local para la temporada 2022-2023 a la puerta de una nueva temporada en la que el desafío será mejorar las presentaciones ofrecidas a nivel internacional en esa temporada que está finalizando. Y se trata de una equipación muy diferente a la que hemos venido viendo para el Bayern Múnich, siempre pues predominando el color rojo en la camiseta y en esta ocasión, ese contraste que hay entre el rojo y el blanco, la camiseta traerá 21 franjas horizontales de color blanco. Aquí podrán ver algunas de las imágenes en el video. Y bueno, otro de los datos o otra de las especificaciones de esta camiseta importante es que tanto el logo de Adidas como el de Telecom son en color blanco y tienen un perfilado en color negro, algo que a mí realmente me encanta, me gusta mucho este contraste de colores que tiene esta nueva indumentaria. Y más adelante podremos hacer y podrán presenciar lo que es el unboxing de nuestra nueva camiseta de local, así como las camisetas segunda equipación y tercera equipación, no se pierdan estos grandes videos. Y bien, hablando de la posible alineación, sabemos que actualmente están en duda Dayop Upamecano y Bounasar. Así que, pues, para este encuentro creo que la alineación va a ser bastante distinta a lo que fue contra el Mainz y volveremos a ver a Manuel Neuer en la portería, nuestro capitán indiscutible, una línea defensiva de cuatro con Alfonso Davies, Lucas Hernández y aquí, pues, dándole ya cabida a Nianzú. Sabemos que Niklas Zule, pues, estos son los últimos dos encuentros que jugará con el equipo y considero importante, pues, ya darle cabida a los jugadores que estarían reemplazando la posición. Entonces, en vez de Niklas Zule, me gustaría ver que Nianzú fue en la posición de central junto con Lucas Hernández y luego Benjamín Pavard. Luego, más adelante, León Goresca y Joshua Kimmich, que han hecho una dupla excepcional, unos jugadores que van a ser inamovibles y van a dar ese empuje que el equipo necesita para poder contrarrestar la agresividad con la que llegue el Stuttgart ante este encuentro. Y más adelante, una línea de tres en ataque con Kingsley Coman, Manuel Neuer y Sané. Sané, que si lo notaron en el partido anterior, se mostró algo molesto por no haber sido titular en el encuentro, pues, para este partido, yo avisoro que va a ser titular. Y en punta, nuestro adiente polaco, Robert Lewandowski. Esperamos que sea un encuentro bastante agradable, bastante lucido, un Thomas Müller bastante comprenetrado y después de esa gran noticia que recibimos en la semana, la renovación de su contrato, es un jugador muy importante para el club, le aporta esa garra, ese corazón al equipo, es nuestro capitán sin afete, Thomas Müller. Ahora bien, ¿qué ocurre sobre los enfrentamientos que hay para el Bayern Múnich contra los equipos que son o están dentro de ese riesgo para ser candidatos hacia el descenso? Y es que el Bayern Múnich lleva 40 partidos de Bundesliga invicto en casa contra un equipo que antes de la última jornada ocupa uno de los tres últimos puestos para el descenso, con 36 victorias y 4 empates. Desde el traslado hacia el Alianza Arena, recuerden, pues, solo hubo una derrota en 44 partidos de este tipo en casa, hace casi, pues, 16 años, donde caímos 1-0 en noviembre de 2006 contra el Hannover 96. Y ahora bien, hablando sobre lo que es alguno de los aspectos siempre en consideración con el Stuttgart, y es que Serge Gnabry tiene un claro objetivo en este encuentro. El extremo es un experto en cómo conseguir tres puntos en contra del Stuttgart. Serge Gnabry ganó los seis duelos disputados que tuvimos contra el Stuttgart, y, pues, fue el encargado de abrir el marcador en aquella victoria en la primera vuelta por 0-5. El jugador de 26 años participó directamente en los cinco goles que el Bayern Múnich hizo en esta jornada, pues, anotando tres goles y dando las dos asistencias para los otros dos goles. Igual, pues, ha marcado brecha aquí en el Bayern Múnich, también haciendo un comparativo, recuerdan ese 2-7 contra el Tottenham, donde marcó cuatro goles y dio una asistencia. Serge Gnabry es uno de los jugadores, pues, indiscutible. Entonces, considero que si no entra de titular, pues, puede entrar de cambio. ¿Y por qué esa relación con Serge Gnabry y el Stuttgart? Y recordemos es que Serge Gnabry nació y se formó en el Stuttgart, y sigue manteniendo una relación muy especial con su antiguo club, con la ciudad que lo vio nacer. Recordemos que él también estuvo y formó parte de lo que es la selección juvenil entre 2006 y 2011, algo que él trae en su corazón, pero ahora pesan más los colores bávaros del Bayern Múnich para nuestro querido Serge Gnabry. Ahora bien, el Bayern Múnich, como ya lo habíamos mencionado al inicio del video, recibirá el trofeo de campeón tras el pitazo final de este encuentro. El equipo bávaro recibirá el trofeo de Bundesliga este 8 de mayo, después del pitazo final de este encuentro, en casa, en el Alianza Arena, ante esta gran afición, el partido, recuerden, 9.30 de la mañana, hora de Honduras, hora de Centroamérica, la ensaladera será entregada por Donata Hopfen, portavoz y del Comité Ejecutivo y CEO de la Liga de Fútbol Alemana. Esperamos que este sea un gran encuentro, que sea de su total agrado, no se pueden perder este gran partido, hay muchas cosas en juego, muchas cosas que se verán en este encuentro y que no se ven en ningún otro partido, los esperamos aquí, espero que este video haya sido de su agrado y recuerden, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y formar parte de esta gran familia. Este ha sido todo por ahora, Augusto Pérez se despide de ustedes, cuídense mucho, pórtense bien y MIA SANG MIA! Un saludo, un saludo para la historia, MIA SANG MIA! Stern del Sudens en el cielo en el cielo, MIA SANG MIA! FC Bayern, nuestra amor, MIA SANG MIA! Ello! ¡Gracias por ver el video!